El sargento Luis Orlando Lenis es la voz de quien exclamamos por que este país reaccione. Que la prioridad sean los buenos y no la delincuencia. Esto es una vergüenza. Cordial saludo, buenos días. Soy el sargento mayor Luis Orlando Lenis Aris. Qué triste despertarse uno viendo cómo nuestros hombres de las fuerzas militares son abandonados por el mismo estado. Esta semana, el 31 de mayo, todos vimos cómo un camión del batallón 5 del minado fue incinerado. Y su grupo bajado del carro, viendo cómo le quitaban los equipos y le daban 24 horas para salir de la zona. Eso es en la zona de Río Blanco. Es una vereda del municipio de Baraya, en el Huil. Hoy, estos muchachos lanzan una SOS pidiendo que los saquen de la zona o que les envíen protección. La respuesta del ejército ante el ataque, la respuesta del ministro de defensa ante el ataque, fue simplemente ponerle una seguridad mínima de 14 hombres. Hoy, ellos están solos, la población no los quiere al lado por medio de represalias. Están siendo amenazados constantemente por estos grupos ilegales. Y les recuerdo, estos batallones de desminados se mueven sin armas, porque su labor es buscar las minas que dejan la FARC, el ELN, las bandas criminales. Minas que en muchas ocasiones son hechas con plástico, con materiales que no pueden ser detectados por los equipos que estos muchachos tienen y por eso necesitan libertad de movimientos. Y deben de tener siempre un anillo de seguridad alrededor que les garantice su trabajo. Hoy, ese anillo de seguridad es prácticamente ninguno. 14 soldados es todo lo que cuiden. Hago un llamado al defensor del pueblo para que tome dentro de sus atribuciones la protección de la seguridad de estos muchachos. Yo sé que el presidente ayer se ha convencido diciendo que en la sedición no cumplen sus órdenes, pero más delito es dejarlos en este sitio para que mueran. Así que hago un llamado también al comandante de las fuerzas militares para que destine los refuerzos necesarios y para que se tomen la medida y el protocolo que se requieren. Empezando por uno muy sencillo. Les recuerdo que cuando alguno de nosotros entra en un ataque o en un combate, debe tener atención psicológica y debe ser sacado de la zona para garantizar su recuperación. Ustedes no lo están haciendo. Ojalá no te hagan demasiado tarde, no tengamos que lamentar la muerte y el asesinato de todos estos muchachos. Actúen. Actúen.